Tantas veces me mataron porque me mató tan mal y seguí cantando Canto al sol como una cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como una cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás tantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como una cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra y a la hora del naufragio y la del naufragio y la del naufragio y a la hora del naufragio y la del naufragio y la del naufragio